Hace toda una vida sentí el poder del vacío a través de Tau. Todos los que estábamos cerca de él podíamos hacer cosas sobrenaturales, ir de tejado en tejado en un instante, caer sobre nuestros enemigos y degollarles como sombras afiladas. Hice sangrar a Downwall por lo que nos hizo a mí y a mis seres queridos. Ahora el forastero me lo ha devuelto, por razones que no comprendo. Pero sienta bien. Matamos a tantos ricachones que nos hacían daño sin pensárselo. Nos supo a justicia. ¿Hay que culpar al forastero por lo que hicimos? ¿La corrupción viene del vacío? ¿O de nuestros corazones? Brujas y charlatanes con collares de dedos y dientes. Ciudades que caen en el caos. Ahora los Sinojos trafican con magia negra en la calle, mientras sus líderes guardan secretos aún más peligrosos. Tienen una reliquia que hace siglos convirtió a un chico en un dios. Un puñal que podría ser la única forma de destruirlo. El forastero sabe que quiero robarlo. ¿Sabe qué otra cosa quiero hacer? Me diste esto para que me trajera suerte, dulce Dirdra. No sé si ha funcionado, pero quizás esta vez lo haga. Todo listo para robar el banco. Es la hora. El banco es propiedad de Dolores Michaels, que lo dirige. Examiné el lugar y hablé con algunas personas y hay algunas formas de entrar. Otros han intentado sin éxito robar allí. No tenían nuestra motivación. No buscamos dinero. ¿Cómo piensas entrar? Hay tres formas. Tejado, eliminador de basura y alcantarillas. Todas podrían funcionar. Una vez dentro tengo que encontrar la cámara. El puñal estará allí. La seguridad del banco será fuerte. ¿Qué has descubierto? No mucho. Guardas, soldados mecánicos y muchas puertas cerradas que solo se pueden abrir por control remoto. Y todo antes de llegar a la cámara. En el tejado hay una entrada que lleva al sistema de ventilación del banco. Si encuentras suficiente laudano, casi todos los de seguridad estarán aturdidos antes de que entres. Había una farmacia en el distrito, pero el banco se quedó con ella. Veré qué puedo encontrar. Sé que te las ingenias bien. Estas llaves de los líderes de los Sinojos te llevarán a donde guardan el puñal. También necesitarás la llave de la directora del banco. Haz con ella lo que veas oportuno. Todo listo. Bien. Yo... ¿Quieres que me quede? No. Aquí no puedes hacer nada por mí. Ve a por el puñal. Mata al forastero. Sé que acabarás con esto. Lo haré, Daud. De un modo u otro. Has visto más que la mayoría. Lo que hicimos hace años. Las brujas intentando tomar el trono. Quizá no vuelva a verle. Noɡi. No. Mata al forastero. Quagga pública. 이야. Moja. Es dejo. Pu модvenes de alrededor. Duranteile a nuestro puñal. Mon不知道. Por 기분. Lam Richtera. ¿Te apetece pasar un día en los jardines botánicos? Cuenta conmigo. Lo ha dejado todo, es un desastre. ¿Y a quién le toca limpiarlo? A mí, claro está, como siempre. Se anima a los residentes del barrio alto de Siria a que atiendan con regularidad a los envidios normales de la abadía de dinero en una botella de bolsa. No resulta una mejor para nuestra vida y nuestra sociedad. Se debe informar de inmediato a la abadía de talismanes de hueso, callas extrañas o la conducta sospechosa de uso. El cantante Sanjan deja Karnaka por tibia. Conciertos cancelados. Tengo que ver... Quizás debería visitar a Teresia. ... ¡Hola! ¡Hola! Por el forastero Te envía el banco, ¿no? Siento decepcionarte, pero no me queda nada No se puede sacar aceite de ballena de un hueso Dile eso a tus consejeros No vengo del banco Vi cerrada la farmacia de tu padre ¿Sabes en qué otro sitio puedo encontrar laudano? Sí, en la casa de subastas Mi padre solía destilar laudano a manos según una receta familiar secreta Lo llamaba tintura de amapola Mejor que el de las fábricas Pero el banco lo venderá con el resto de sus pertenencias Se llevaron todo lo que teníamos Te acompaño en el sentimiento Leí que lo asesinaron ¿Sabes algo? Cuando la guardia mayor la encontró Le habían sacado toda la sangre No sé por qué querría nadie hacer daño a mi padre En fin La subasta es hoy Date prisa y Ponte un sombrero o algo así Los guardias no te dejarán entrar Venderán todas las pertenencias de mi padre en una subasta Ese banco corrupto se llevó todo ¡No! No, no, no. No, no. No puedo entrar ahí con este aspecto. Tengo que cambiar de cara. No quiero ni escucharlos. Por algo son la clase baja. Clase baja, chusma, vulgo. ¿Señor? La puja mínima es de 280 monedas. Nuestro último lote viene de la farmacia de Cienfuegos. Eso es. Todo el inventario de la tienda. Desde jeringuillas a tintura de amapola. Con muchos otros objetos. En fin, empecemos. Les recuerdo que las pujas son definitivas. Si abandonan la subasta, perderán la puja. ¿Entendido bien? Allí tengo una puja de 280. ¿Quién da más? 280 a la una. 300. Tengo 300. ¿Quién da 320? 320. 320 por una propiedad con todo incluido. Damas y caballeros. Pueden a... Pujo aquí. 340, el caballero de la chaqueta roja. Eso está mejor. Oigo... Ofrezco más. 360. 360 de la perspicaz señora con el sombrero azul. Bueno, tengo 380. ¿Qué tal redondear a 400? Oigo 400. 380 a la una. 380 a las dos. ¿Alguien? Vendida por 380 monedas. Necesito más dinero si voy a pujar por algo. ¡Enhorabuena! Ha ganado este lote de artículos de la farmacia de Cienfuegos. Le ruego que retire sus nuevas pertenencias tras la subasta. Y con esto terminamos, damas y caballeros. Pero no teman. Volveremos la semana que viene con más tesoros que tentarán su buen gusto. ¿Por qué se me pone la piel de calle? ¿Por qué se me pone la piel de calle? Los ricos siempre son los que más roban. ¿Por qué se me pone la piel de calle? No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. ¡Atención, guardas! ¡Busquemos por aquí! ¡Busquemos por aquí! ¡Busquemos por aquí! ¡Busquemos por aquí! Tengo los nervios a flor de piel. Algo malo pasa. En cuanto acabe, me voy a pillar una buena coagorda. ¡Busquemos por aquí! Cuando tenga la llave maestra, podré entrar. ¡Busquemos por aquí! A Dolores Michaels le gusta guardar sus secretos donde pueda verlos. Los sin ojo saben entrar en el vacío. Descubriré cómo. Dos cerraduras. Será aquí. Dos cerraduras. 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 Dos cerraduras.